Muy buenos días, compañeras, compañeros, público en general, es un gusto y un honor estar nuevamente en este recinto y estar comenzando este segundo periodo de sesiones. Aprovecho para agradecer el trabajo de la Comisión Permanente y felicitar a mi compañera y amiga Cristina Torres y a toda la Comisión por el trabajo que realizaron durante este tiempo de receso legislativo en esta ciudad. Hoy quiero hablarles de un tema que nos preocupa y nos ocupa. Un tema que si bien algunos en el norte tenemos claro, tal vez para otros no lo es tanto aquí en el sur. Sin embargo, somos un todo y esta decimosexta legislatura, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, tiene y debe quedar la cara a la ciudadanía. Por ello, es importante que como legisladoras y legisladores asumamos una posición que privilegie el bienestar de la población como valor fundamental del trabajo legislativo. Por ello, en días pasados, presenté la iniciativa de reforma al artículo 135 de la Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez. Por la importancia que representa, solicité que se analizara de obvia y urgente resolución. Sin embargo, aunque en la fracción 3 del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establece esta atribución de recibir las iniciativas y realizar el turno correspondiente, esta no fue hoy presentada. Por ello, insisto en nuestra función como representantes de la ciudadanía, ya que la propuesta expone lo esencial y se los resumo en tres puntos. 1. La importancia de garantizar a las y los ciudadanos el derecho a un ambiente sano a través de una prestación de servicio de recolección de la basura y de los residuos sólidos eficientes para evitar la fauna nociva que afectaría severamente a la salud de la población de Benito Juárez. 2. Evitar que se viole el artículo 10A de la Ley de Coordinación Fiscal que establece que los permisos y licencias de funcionamiento deben otorgarse dentro de los trámites para prestar servicios de manera directa, a excepción de algunos giros, y en este caso la iniciativa viola el pacto de coordinación fiscal al establecer que sea una condición el pago del derecho de la recoja de basura para obtener los permisos de la licencia de funcionamiento. 3. La empresa que presta el servicio de recolección de basura tiene la obligación de realizar el cambio de contenedores en caso de que sea necesario, ya que dentro de los procesos de licitación se establece un plan de mantenimiento que debe cumplirse. 4. Esto a grandes rasgos es lo que propone la iniciativa. La realidad es que hay que hacer un trabajo importante de revisión de esa Ley de Hacienda que hoy ha provocado controversia en el norte del Estado. 5. Hoy como representante del Distrito 1, como representante de ese municipio, hago un llamado a ustedes compañeros para que no dejemos pasar el tema, para que este tema no se diluya, para que demos la cara a la ciudadanía, para que la gente tenga la certeza que nuestro único pacto es con ellos, que nuestro único compromiso es con ellos. No con los gobiernos municipales, con quienes estamos dispuestos a colaborar de manera transparente y honesta, pero siempre dando la cara a la ciudadanía. Por lo tanto, hoy iniciamos el segundo periodo de sesiones. Yo le pido de manera respetuosa a Proceso Legislativo, a la Mesa Directiva, que la presente iniciativa sea turnada lo más pronto posible para que podamos trabajarla. A la ciudadanía en Benito Juárez, le digo que puede estar tranquila, que habemos legisladores que estamos trabajando para darle certeza a sus derechos, que estamos trabajando para que se haga justicia y para que nunca más vuelvan a pasar estas situaciones en el Congreso de Quintana Roo. También quiero pedirles a ustedes, amigas y amigos, que quien tenga cualquier otro tema, cualquier otra situación o cualquier otro documento legal referente a este tema, lo haga llegar lo más pronto posible. Este tema se tiene que solucionar porque el tiempo apremia. El reloj corre y la gente hoy está en la incertidumbre, hoy está lamentando el trabajo que hicimos en días pasados, en meses pasados. Tenemos que componer esta situación y hago un llamado respetuoso para que nos pongamos a trabajar ya. Gracias y buenas tardes.